¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy le echaremos listos al set del Jardín de Isabela, de Disney Encanto. Isabela, tu amor llegó a la mesa. Perdón, Ross, pero ya sabes lo que pasa si cantas como chachalaca. Y ahora sí, bienvenidos, amigos, a la reseña del último gran set de Encanto, la última de las habitaciones oficiales, el Jardín de Isabela, el set de juego perfecto para la madrigal más perfecta. O bueno, eso ya lo veremos. ¡Te amo, Chabela! ¡Eres mi ídolo! ¡Woo! Bueno, se nota quién es la consentida de la abuela. ¡Sí, guagua! ¡Otra vez el paparazzi ese! Este es un set del mismo precio y tamaño que las habitaciones de Mirabel y de Antonio, con un precio oficial de 30 dólares americanos, y a la venta en Amazon y en Mercado Libre. De la colección de Disney Encanto, el playset del Jardín de Isabela, tiene como saben la función de las patas mágicas, y una serie de acciones de juego como... Abrir la puerta con las pisadas, la cama columpio del jardín, y que le salen flores con cada pisada. Contiene 7 piezas, es de la marca Jack's Pacific y peligro de asfixia. En la esquina superior vemos de modelo la figura de Isabela. ¡Yay, Chabela! ¡Chabela! ¡Chabela! Y por abajo tenemos a Miramirabel. ¡Boo! ¡Sáquenla! Mejor vamos a dibujarle unos cuernos con Sharpie. ¡No, abuela, no ríe la caja! De este lado tenemos la ilustración de cómo funcionan las pisadas mágicas, y del otro lado la cama, los paneles de las paredes, y las flores que salen del piso. En la parte de atrás tenemos como siempre a la niña jugando con el playset, y una descripción que dice... Viaja hacia el encanto del cuarto de flores de Isabela. Perfectamente agraciada, Isabela hace crecer a todas las flores. El contenido es de 6 accesorios, 1, 2, 3, 4, 5, y... 6. ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Puede ser perfecta! ¡Pero también la compararon con una silla! ¡Estos deberían llamarse la familia Manricilla! Aquí en la esquina tenemos como siempre el resto de la colección, y oficialmente ya hemos visto todos y cada uno de ellos. La cocina de Mirabel y Jonsina, el columpio de Antonio y los animales, la casa del árbol de Antonio, y la super mega casa Madrigal. Pueden encontrar todos y más en nuestra playlist oficial de Encanto. Por ahora, pues creo que eso fue básicamente todo con el empaque. Y si ya no hay objeciones, pues ahora sí, ¡vamos a abrirlo! Isabela, tu amor llegó a la mesa... ¡Ay, qué pega! Pues está esa parte. Vamos a abrirlo aquí por arriba, y... ¡Ah, está! La cinta, y tiene otro pedazo de cinta por acá. Como que ya venía abierto, bueno, parece que ya está abierto. Espero que... Este está usado, según yo lo compré nuevo, pero bueno. Bueno, vamos a ver aquí, sacamos pedacillos de cartón. Sali volando aquí esta cosa, el tocador. Tenemos aquí el instructivo, que la verdad, pues, no es mucho. La verdad, no es mucho. Sacamos aquí la figurita de Isabela, tu amor llegó a la mesa. Tenemos aquí más cartones, cartoncillos, unos binoculares. Y vamos a ver, tenemos aquí, ahora sí, la habitación, que esto es lo más importante. Bien chido. Y vamos a ver si sale algo más. Y... ¡No! Es todo. Bueno, amigos, pues este fue todo el contenido fuera del empaque, pero como quiera vamos a ponerlo un poco más decente. ¡Y voilà! Ahora sí se ve mucho más decente y perfecta esta habitación. Tenemos mucho que ver aquí entre accesorios y acciones de juego. Pero sobre todo, comencemos con la figurita de Isabela. Y a pesar de que ya hemos visto varias figuritas de Isabela en el canal, esta versión es completamente nueva para mí. Y creo que es la que más me ha gustado, de hecho. Esta línea de muñecas que sacó Jack's Pacific se me hace muy buena. Muy detallada también, sobre todo. Tenemos aquí, por ejemplo, sus aretes dorados, florecillas en la cabeza. Y un vestido morado en diferentes tonos de lila y violeta. Con todos estos adornos de florecillas que lo hacen perfecto. Tiene articulación completa en la cabeza. En los brazos para que me salude. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Isabela. Y un doblez aquí en la cintura. ¡Auch! Aquí en el vestido tenemos la información Disney Jacks China China. Y los zapatos, pues para las pisadas mágicas. Según la caja, Isabela cuenta como uno de los seis accesorios. Y entonces es curioso que tengamos un accesorio para el accesorio. Un pequeño cepillito rosado para disque a peinar su cabello. Y digo disque porque, pues, el pelo es de plástico. Y como ven, pues, entonces no se puede cepillar. Y estoy aquí nomás haciéndome menso. Pero es una buena simulación de lo que haría Isabela. Y además se lo podemos poner aquí en la mano. Y mi cabello a cepillar y a cepillar. Yo me pregunto, pregunto, pregunto. Que cuando... Empezaré a vivir. Oye, mija, te equivocaste de película. Bueno, pues ahora sí entremos de lleno a la habitación. Y por cada sección, pues, vamos a ver lo que incluye. Tal y como lo hemos visto en las habitaciones pasadas. Primeramente tenemos la puerta mágica. Pero para apreciar mejor el detalle necesitamos un poquito de luz. Así que vamos a ver aquí qué es lo que contiene. Y aquí podemos ver mejor, amigos, la silueta de Isabela. Con todas las flores. Tenemos aquí su nombre que dice Isabela. Pues ni modo que diga pancha, ¿verdad? Pero ahí tenemos la silueta. Se ve mucho mejor aquí con lucecitas. Y bueno, ese es el relieve. Y a diferencia de la puerta de la habitación de Antonio, esto no se abre con golpecitos ni con golpesotes. De hecho, no se puede abrir tan fácil. Aquí sí son más que necesarias las pisadas mágicas. Así que sencillamente tomamos a Isabela, la ponemos aquí sobre la base, presionamos y... Se abre la puerta mágicamente. Y mientras tengas aquí Isabela, no hay manera humana de cerrar la puerta. Miren, no se puede. A ver, la quieres cerrar y no se puede. Es imposible, siempre se vuelve a abrir. ¡Isabela! Tienes que quitar a la Isabela y ahora sí cierras y listo ya. Ya. Problema resuelto. Al igual que en las otras habitaciones, puede resultar muy peligroso que un personaje se ponga aquí detrás de la puerta. Ya que esto podría causar un fatal accidente. ¡Ay! ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué pasó? Aquí como ven tenemos dos ventanales, amigos. Y se me cayeron los lentes al vacío. ¡Qué vergüenza! Póntelos, capotito. Póntelos porque te... Aquí como ven tenemos dos ventanales. Pero sin nada de protección y que apuntan directamente al vacío. El lugar perfecto para deshacerme de alguien. ¿Qué? ¿Qué? Yo no dije nada. Soy inocente y perversa. Digo perfecta. Oh, ok. Para decorar los arcos tenemos flores, flores y más flores. Y el piso está enteramente hecho de lo que se imaginan. Flores. Todo el piso está tapizado de pétalos de flores. Que es bellísimo, pero a mí me daría mucha alergia. Qué bueno que son de plástico. Aquí en esta sección encontramos la primera acción de juego. Y es una muy original. Ya que como ven tenemos estas casas moradas que salen del piso. Y entre ellas tenemos estos dos circulitos que se ven algo sospechosos. Entonces lo que podemos hacer es tomar aquí Isabela. Vamos caminando aquí en su habitación. Pisamos el círculo y... Vemos que florece la flor. ¡Pues ni modo que florezca un chayote! Lo mismo ocurre con el segundo círculo. Simplemente pisamos y... Florecen. Pisamos los círculos y se abren los capullos. Cada uno tiene cinco pétalos y una flor en medio. Y para devolvernos a como estaban antes. Bueno, sencillamente presionamos aquí en el centro. Y bueno, se hacen capullos otra vez. Entonces está bien fácil. Simplemente presionamos y vuelven a la normalidad. Es como el juego del guacamole, pero con flores. ¡El guacaflores! Um, sí. Estaría chido jugar al guacaflores. Y es un buen efecto, ¿saben? Pero como toda arma, este poder también puede ser utilizado para el mal. Por ejemplo... Oye Mirabel, mira. Quiero que pruebes mi nueva cama de flores. Es que es tan cómoda. Ah, Isa, esa no es una cama. Ay, no importa. Tú solo acuéstate y relájate. Tú acuéstate y yo te traigo una limonadita, ¿sale? Ah, bueno, si tú lo dices. Sí, ahí vengo. No te muevas. ¡Ya! Ay, ups. No sabía que hacían eso. Sí, sí, cómo no. Nos enseñan cosas bellas las flores. ¡Mamá! Isabela puso bombas de flores en su cuarto. Es como vos caminas, pero de pétalos. No es cierto. Lo que te diga no es cierto. Bueno, ya que se fueron las chamacas, vamos a ver la siguiente sección que podría decir si es la principal. Esta de aquí es como una salita. Y aquí finalmente tenemos un piso que no está hecho de plantas, sino de concreto. Puro ladrillazo, como pueden ver. Pero de color rosita también para que combine. Y bueno, la base final son flores como quiera, así que bueno, como quiera son flores. Parece un pastel con betún. ¡Uh, pastel! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Sabe a polen! Aquí en el piso podemos ver como la silueta de una flora y más o menos tenemos el relieve de diferentes florecitas. Y apenas con la luz se ven más o menos. Porque, pero bueno, ahí creo que se puede ver mejor el relieve y la florezota. Y bueno, pues aquí tenemos también una acción de juego muy interesante. Como ven, tenemos esta tica en el fondo de la pared. Donde vemos, podría decirse, el resto de la habitación de Isabela. Ahí con unas escaleras y una escultura en forma de cisne. Está todo muy bonito, pero lo interesante es que esto es como una puerta secreta que podemos voltear justo así y revelamos aquí otro panel. Un fondo completamente diferente. Bueno, en realidad se supone que es la misma sección. Pero esta vez ya no es perfecto, sino todo lo contrario. ¿Imperfecto? ¿Ves su gama reina? Más bien yo llamaría esta obra inspiración. Entendí esa referencia. ¡Un huracán de jacarandas! Y esto es pues un spoiler de la película. Cuando Isabela se da cuenta de que ya no tiene que ser perfecta. Y se revela contra la abuela para ser ella misma y decorar su cuarto como a ella le gusta. Con cactus y flores más locochonas. Ahí quedó el pobre cisne con cactus por detrás. ¡Terror en su faz! ¡Cactus por detrás! Al oír su grasnido no hay marcha atrás. Y para ser bien pero bien honesto, pues así se ve más gótico. Más malvado inclusive. Tal vez son los inicios de que en un futuro se convertirá en... ¡Poison Ivy! ¡El hiedra venenosa! ¡Es la hiedra venenosa! ¡Ay, Batman! Ya aprendí algo de español, chiquito. Mira, bruja, tú crees engañar a todos con tus florecitas de colores y tu cara toda inocente. Pero a mí no me engañas. A mí tampoco me engaña. Tú te vas directo a Arca... Yo no iré a ninguna parte, Batichico. Hasta la vista, baby. ¡Abuela! ¡Isabela tiró a Batman al precipicio! ¡Mirabel! ¡No seas mentirosa! ¡Pero yo la vi! ¡Mirabel! ¡Estás castigada! ¡Ten, Isabela! ¡500 pesos para que se compren lo que quieran, mija! Bueno, amigos. Pues eso fue el resumen de la acción de juego de la pared que cambia de paneles. Que funciona también como un escondite o un pasadizo secreto. Muy típico en las películas de misterio. No me refería a ese misterio. Y si ven medio pelón a esta sección, es porque de hecho aquí van la mayoría de los accesorios. Así que vamos viéndolos, pues. Y en primer lugar, tenemos aquí al candelabro. Que parece estar hecho también de flores como todo. Parece como un calamar y está todo muy flexible. Por arriba tenemos ese anzuelo. Y es un gafio que se utiliza para colocarlo aquí en el techo. Entonces vamos a ver. Tenemos aquí esta cosita para ponerlo. Y aquí merengues, ponemos el candelabro. Listo. Espero no quedó chueco, ¿verdad? Lo ponemos aquí. Y listo. Se ve, la verdad, casi no se ve. Pero ahí está. O sea, se confunde, vaya, con el resto de las flores. Porque, bueno, todo se parece. Y más cuando le volteamos aquí la tortilla. Ahora sí todo se combina porque todo está rosa. Si no es porque tiembla, no me doy cuenta. El siguiente accesorio que tenemos es este pequeño mueble. Que es como el tocador de Isabela. Una mesita violeta con un espejo en forma de mariposa. Por abajo tenemos los tornillos y la información del juguete. Disney China, Jack's China. Y lo que más me gusta de esto es que el espejo es de verdad. Y puedo ver aquí claramente mi reflejo. Y quizás el de alguien más. Quizás, quizás, solo quizás. Claro que la idea es poner aquí Isabela para que se vea ya misma. Aquí la tenemos, la acercamos y listo. Puede ver aquí su reflejo tan perfecta como siempre. Ay, tan chula como siempre. El tocador lo podemos poner aquí en la pared, justo así. Podemos colocar el cepillo aquí en la mesita. Y el último accesorio que tenemos es la silla. Una silla muy peculiar que tiene forma como de pétalos de flor. No se ve muy cómoda que digamos, pero la perfección cuesta, ¿no Isabela? Ash, ¿tú qué sabes de perfección? Si la quieren sentar así nomás, pues no funciona muy bien, amigos. Ahí más o menos, pero se resbala y termina cayéndose, olvídenlo. El truco de esto es meter el pelo aquí en el asiento, justo así. Y ahora sí queda muy bien y ya se sienta sin problemas. Así, esto es como el truco perfecto para sentar aquí a Isabela. Y ya queda muy bien en su silla. Esta fue entonces la pequeña salita del cuarto. Y vamos a ver ahora qué más tenemos. Prácticamente ya solo nos queda por ver el segundo piso. ¿Y qué estoy haciendo aquí en el espejo? No, necesito narrar desde otra parte. Desde aquí. Sí. Sobre el segundo piso les decía. Y por lo general hemos visto que los personajes tienen que volar para subir hasta arriba. Pero afortunadamente, ese no es el caso de Isabela. Ya que por primera vez en una habitación, nos dan una serie de escaleras que suben al segundo piso. Escaleras hechas también de flor de calabaza. Están un poquito empinadas, pero la verdad es que sí son muy útiles. Vamos por ejemplo aquí subiendo con Isabela. Y cuando llegamos aquí al último escalón, tenemos que dar una marometa para subir aquí a la segunda planta. Pero ahí está, lo logramos. Sí se pudo. Sí se pudo. En esta sección, pues nada más tenemos la cama. Pero esta es muy especial, ya que la llaman la cama columpio. Y es una cama flotante que no toca el piso. Pero sí se encuentra sujetada por cuatro lianas, dos en cada lado. Y por esa razón, pues la podemos mover de un lado al otro, así como si fuera un columpio. Entonces la idea es acostar aquí a Isabela. Y me sale en la cama para que se ruye y sueñe con los angelitos. ¡A la rorro, niña! ¡A la rorro, ya! ¡Antonio! ¡Tu burro pulgoso se escapó de nuevo! Óyeme, yo no soy de ningún Antonio. Si soy de alguien, soy del suer. Yo no me hago responsable, ahí te ves. Si no te gusta la cama flotante, pues no hay problema, porque de hecho la podemos quitar. Solamente, a ver, déjame, a ver si puedo quitarla aquí rapidinho. Si no, lo hacemos fuera de cámaras, porque tenemos que quitar aquí los ganchitos. Ok, aquí va uno, aquí va el otro. Y luego vamos a verlos de acá. Sale otro aquí y sale otro por acá. Y listo, quedan las lianas aquí colgando. Y esta es la camilla con pétalos de flor, como pueden ver, la almohadita. Y listo. La cama flotante, que ya no es flotante. Y la podemos poner aquí al ras del piso. Y bueno, claro, pues al quitarla, liberamos aquí el espacio. Para apreciar mejor este sticker con flores de floricienta. A mí me gusta mucho esa novela juvenil de Disney Channel. Sí, ya me la imaginaba. Ella sabía que él sabía, él sabía, ella sabía, él sabía. Ella sabía y se olvidaron de sus flores amarillas. Oye, ¿por qué él se puede cantar y yo no? No es que no puedan, Ross. Bien que pueden. Lo que pasa es que canta bien horrible. Digo, si fuera Luis Miguel, pues no les digo nada, ¿verdad? Ustedes cantan más feo que las hermanastras de la Cenicienta. Canta el ruiseñor. Canta el ruiseñor. Canta el ruiseñor. Ya vengo a lo que me refiero, pero ya nos salimos del tema. En general, pues todo lo que vimos es lo que incluye el cuarto de Isabela. Una representación muy buena de esta clásica escena de la película. Cuando llega Mirabel a darle su abrazo y tenemos el tema de inspiración. Un huracán de jacaranda. Bueno, Isa, pues ya no seas tan malintencionada. Ya mejor dale ese abrazo a Mirabel. ¿Abacho? Bueno, sí, abacho. ¡Abrázame, hermano! Alguien toca la puerta. ¿Quién es? Oye, Isabela, tu amor llegó a la mesa. ¡Ay, no! Es Mariano. Dile que no estoy. Pero, Isa, eso es mentir. Bueno, dile que me morí. ¡Eso es peor! ¡Isabela! Chanclas, ¿ahora qué hago? ¿Dónde está mi joven prometida que cambiaría por su prima en cinco segundos? ¡Ay, qué penita, Mariano! Perdón, es que Isabela casi nunca se tarda en abrir la puerta. Vamos a tocarle otra vez. ¡Isa! Oye, Mariano, ya llegó. Chanfle, ya llegó también la abuela. Me va a decir, sí, perfecta, pórtate bien. No mastiques con la boca abierta. Ah, de hecho, eso último es educación básica, Isa. Me voy a lanzar por la ventana. No, Isa, ¿qué te pasa? Debes aprender que no puedes escapar de tus problemas. Tienes que tomar valor y enfrentarlos. Y decirle a la abuela lo que piensas. Usted es una vieja loca. Me tiene traumada desde los cinco años. Quizás no exactamente lo que piensas. Pero sí hablar con la verdad. ¡Oh, ay! Estas muy gruesas puertas con las pedoras patas mágicas. ¡Julieta! Sí, mamá, ¿pa' qué soy buena? Trae tus pisadas mágicas aquí y abre esa puerta. ¡Ay, mamá, pero ya tocaste la puerta! No, fíjate que no se me había ocurrido. ¡Pues claro que ya! ¡Ay, está bien, madre! Esto es muy raro, Julieta. Isa nunca se tarda en abrir la puerta. Quizás algo malo le pasó. ¡Oh, no! Tranquila, mamá. Estoy seguro que todo está bien. ¡Ábrete, Sésamo! ¡Isabela! ¡Ay, mi niña hermosa! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Hola, wey! Aquí estoy yo también. ¡Ah, ahora qué quiere esta! Isa, chiquita, hermosa, preciosa. ¿Por qué no abriste la puerta? Mariano lleva dos minutos esperando. ¿Sabes cuánto es eso? Son 120 segundos. Un segundo más y rompe el compromiso. Pues que lo rompa, por mí mejor. ¡Ah, Isabela! ¿Ah, sí? Pues considera lo hecho. Terminamos, Isabela. Bien. Bien. Que al fin me gusta más tu prima. ¿Qué? Yo soy la prima. Vámonos, Dolores, a casarnos en la iglesia. Uy, más despacio, velocistas. ¡Ja, ja, ja! Adoro los finales felices. ¡Oh, Isabela! ¿Pero qué fue todo eso? No me digas qué eres. Estoy hablando con la verdad, abuela. Yo nunca estuve enamorada de Mariano. Y gracias a Mirabel, ahora puedo decírtelo. ¿Mirabel? Tal vez no me hubieras metido en esto. Sabía que esa guafiestas tenía algo que ver en esto. ¡Lárgate de mi casa! ¡Mamá, deja de tratar así a Mirabel! ¡Es tu nieta! ¡Dije largo! ¡Las dos! Necesito hablar a solas con Isabela. Oh, está bien, mamá. Vámonos, Mirabel. Si la abuela sigue así, la vamos a meter en el manicomio. ¡Qué grosera se pone! Isabela, tengo que contarte un secreto. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Abuela, esa es la canción de las mañanitas. Ay, está bien, tú sabes todo. Bueno, bueno, ya te cuento. El día en que tú naciste, tu mamá te quería poner Julieta como ella. Y tu papá te quería poner Agustina. Pero yo les dije que no. Yo les ordené que te pusieran Isabela. ¿Sabes por qué? ¿Por qué eres bien mandona y manipuladora? ¡No! ¡Te puse así por mi vela! ¡Vela, Isabela! ¡Vela, Isabela! ¡Isabela, Vela, Vela! ¡Y se suponía que serías perfecta! Abuela, justo de eso quería hablarte. Temí que fueras a decir eso. Dime, cariño, ¿qué pasa? Bueno, es que yo... 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 ¡Soy un cacahuate! ¿Qué? ¡Tú eres un cacahuate! ¡Rod! ¡Todos somos cacahuates! ¡Rod! ¡Cacahuate, cacahuate! ¡Isabela! ¿Qué rayos te pasa? ¡Así no se comporta una señorita! ¡Tú eres una hermosa damisela! ¡No un apestoso cacahuate! ¡No solo soy un cacahuate, abuela! ¡También soy! ¡Soy rebelde! ¡No! ¡Y soy rebelde! ¡Cuando le digo a mi mamá! ¡Y soy rebelde! ¡Cuando no te quiero abrazar! ¡Y soy rebelde! ¡Eso, Isa! ¡Isa, eso! Y además, este vestido apesta ¡Ah! Así es, abuela Yo prefiero estar bien cochina ¡Que viva el perronero! No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me quiero quedar ¡No! ¡Mi nieta! ¡Mi perfección! ¡Mi vela! ¡Santas arepas! ¡Mamá! ¿Chanclas? ¿Ya se petateó la vieja? ¡Félix! Digo, ¿se encuentra bien, suegrita? Mi corazón no puede resistir tanta imprudencia Isabela, si no vuelves a ser perfecta Creo que me va a dar el patatús ¡Ay, ya no sea payasa! ¡Bien! ¡Como tú quieras, huerca malagradecida! ¡Te iba a heredar la casa! ¡Tú ibas a ser la siguiente abuela controladora! ¡Pero decidiste echar todo a la basura! ¡Oh! Ahora mi nuevo nieto favorito es... ¡Camilo! Por cierto, ¿dónde está Camilo? Hace rato que no lo veo ¡Oh! Yo sé dónde está Camilo ¿Dónde está? ¡Yo soy Camilo! ¡Achigua! Si tú eres Camilo Entonces, ¿dónde rayos está Isabela? Isa, ¿crees que la abuela se enoje cuando se dé cuenta de que la dejamos hablando con Camilo? ¡Mmm! ¡Nah! Y si se enoja, pues que se enoje Oye, están buenos los elotes ¡Chocolótela! ¡Mi elotito! ¡Ay, no te apures! Te compro otro, ven ¡Isabela! ¡Tu amor llegó a la mesa! Y bueno, bueno Creo que ya nos extendimos bastante Así que, ¿qué les parece? Si mejor ahora pasamos rápidamente a la sección de saludos Saludos a mi amigo Brandon G. De Lima, Perú Saludos y referencias para mi amigo Jorge García Saludos a Depredador22Shorts BryceXD Silvio Maña A mi amiga Evelyn Y a Julián Fragoso De la Ciudad de México Saludos a mi amigo Santiago de Perú Saludos a mi amiga Fernanda López de Puebla SJMask Iron9XD de Ecuador Leonardo Ivenus De Durango, México Y finalmente Saludos a mi amiga Cecilia Maldonado de Argentina Y bueno amigos Pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse Dejar muchos likes Y comentar su opinión Sobre este set de juegos Yo soy Tito Campotito Y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima amigos Cielos, muchas gracias Don Batman Pensé que ya habíamos volido miércoles Porque soy Batman